No se quiere ir a dormir Con los quinteros tocando Creo que traía un sentimiento Por eso andaba tocando Los problemas de familia Es algo muy delicado A petición de experiencia No puedo hacer comentarios Se acabó todo el avión Con los quinteros tocando Y con los quinteros tocando Al terminar las canciones Se puede dormir para siempre Para la muerte no hay más Se lleva cualquier persona En la vacancia me reza Ella le busca la forma Así se vuelve enferma Que Dios lo tenga en la gloria Amigos de Curiacán Estas del Veracruz En ti cierre del enero Tus amigos de Reynosa Estrañadita ya no hay luz También tu esposa querida Señor de Jalolaredo Amigos de Curiacán Amigos de Curiacán No puedo encontrar la raya Siempre al revés El motor Que sigan pasando por Por Monterrey Nuevo León Amigos de Curiacán 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 Gracias.